Música Comienza la revista Impacto Si, muy buenas tardes, comienza ya el programa de mayor impacto en Perla Visión Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco a su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad Manténgase con nosotros, ya comienza Impacto Comienza la revista Impacto Hoy en nuestra última propuesta del año estaremos entre colegas También tengo que decir que entre luminarias de la prensa cienfueguera Pues estaremos analizando lo que consideramos fueron los hitos noticiosos de 2023 Usted como siempre puede participar en la revista Impacto si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335 O por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión Ya doy las buenas tardes a tres amigos de la casa y en lo personal Comenzamos por la dama, Magali Chaviano Álvarez, periodista del 5 de septiembre en nuestro periódico provincial Jorge Domínguez Morado de la emisora Radio Ciudad del Mar Y el colega de la casa, más aún, Boris García Cuartel Periodista reconocido del canal de todos los cienfuegueros Los tres pertenecen al staff del programa Radial con Palabra Propia Uno de los espacios que ha ganado mayor audiencia en la actualidad en nuestra emisora territorial Gracias por estar con nosotros Y hay una primera pregunta, breve, antes de pasar a debatir los principales temas de nuestra revista ¿Cuáles consideran que han sido los hitos noticiosos para Cienfuegos en 2023? Bueno, uno de los hitos noticiosos para Cienfuegos en este 2023 ha sido la Feria Exposur Por todo lo positivo que trajo en el ámbito empresarial para Cienfuegos Que ya se están viendo los resultados Y el proceso de bancarización ¿Según tú, Chicho? No, yo pienso que coincido con Mali Yo creo que la Feria Exposur, en ese interés que tiene la provincia de fomentar la inversión extranjera Fomentar más rubros exportables La Feria Exposur fue importante Y por supuesto, cuando se habla de hitos en la provincia Hay que destacar que la provincia fue provincia destacada en la emulación O en la celebración del aniversario 70 De los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes Eso marcó algo importante para la provincia Porque reconoce el esfuerzo que tiene el pueblo Cienfuegos En medio de todas las adversidades y en medio de todas las limitaciones que hay Boris Yo me iría más por lo que ha significado para la población este 2023 O sea, lo que más impacto ha tenido Y creo que coincido con los colegios en la bancarización Pero hay dos aspectos Uno ha sido la situación que tuvimos con el agua en el territorio Y por otra parte, sin dejar a un lado los apagones También la subida de los precios Que bastante que nos ha complicado la vida en este 2023 Pues yo coincido con los tres No se puede obviar Exposur, lógicamente Un evento que llegó para quedarse según los organizadores Y que sin dudas marcó pautas a seguir Tuvo defensores, tuvo detractores Porque es lógico que también son inversiones a largo plazo Y hubo gastos Ya lo hemos discutido aquí también en otros momentos Pero sin dudas marcó, lo repito, pautas Y es un suceso lo que ocurrió aquí en Cienfuegos Estaremos hablando hoy de tres de los temas que ustedes han mencionado Bancarización, abasto de agua a la población Y la subida de los precios Si a ustedes les parece, los invito primero También a los amigos televidentes a una pequeña pausa Luego entramos de verdad en materia con mis colegas de la prensa Manténgase con el programa de mayor impacto de este canal Bueno, ¿cómo fue el 23? Pues un año cargadito de retos, desafíos, dificultades Y ansiedades para poder cumplir las metas Pero muy satisfechos nos sentimos con los logros alcanzados a pesar de las dificultades Un reto grande tengo en el 2024 Estaremos ya sirviendo al territorio y al territorio de la nación Con nuevos servicios en un proyecto de desarrollo local que dirijo El proyecto de creación del Centro Gestor del Conocimiento de la Innovación en la Universidad Primero que todo, bueno sí, el 2023 ha sido de mucho trabajo Ha sido entre familias, ha sido todo muy bonito Enfocándonos y planteando nuestras metas Y trabajando en estas metas que queremos lograr De crecernos más, de crecer De estar involucrados todos De seguir este equipo que es nuestra familia Este equipo que se mantenga Y que queremos mucha salud Mucha salud y seguir todos juntos El 2023 me ha dado alegrías Pero también me ha dado disgusto Porque la vida no es de un solo color Mi familia, bien Mis hijas, creciendo también Mis nietos Profesionalmente me siento súper realizada Realmente Porque cada conocimiento que ha adquirido este año Cerca de la fortaleza Cada pedacito que hemos encontrado De este lugar tan bello Tan hermoso Que a mí me satisface tanto Trabajar para él Y haberle dedicado 27 años de mi vida A este lugar Que ha sido una satisfacción Muy grande para mí Para el 2023 Fue una buena experiencia Algunos logros también En la producción En la venta al público Y ahora cambiamos un local Para un mejor Más grande Para beneficios Para la ampliación de la producción Y lo espero Que para el 2024 Sea con más logros Más éxito Más creatividad Más ideas Para que el pueblo El público Sea satisfecho Con nuestro trabajo Con nuestros productos Y trabajar más Con las avianzas De los demás Desprendimientos Del dificultad A todos nos ha ido Un poco difícil Porque es la apertura nueva Salir después de tantas De tantas cosas que pasamos De las pandemias Pero el 2024 Va a venir muy bueno Para todos los cubanos Porque para cada cual Hay un poquito de ayuda Un poquito de información De lo que pueden hacer En este 2024 Va a haber muchas cosas buenas El Consejo Técnico Asesor En el 2024 Se espera Mejor funcionalidad De él mismo Y mejores resultados Aunque hemos tenido Resultados y logros A nivel de municipios Cienfuegos Estamos inconformes Estamos inconformes todavía Con los resultados Que tenemos Esperamos Centrar más El trabajo del mismo En el diseño De un mayor número De programas Que respondan A esas políticas públicas Que ya están aprobadas A nivel de la Asamblea Municipal Del gobierno Y por supuesto Bueno pues Lograr un doctorado Poder lograr entonces Que el proyecto Social cultural En el cual soy Parte Bueno pues Tenga Mejor visibilidad A nivel internacional Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad Novedad Y mucho más Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión Bueno luego De estos mensajes Que como vimos Forman parte de ellos Profesores universitarios Especialistas de SIGEDEL Y nuevos actores De la economía Líderes de proyectos De desarrollo local Entramos en materia Ya decíamos Desde el inicio Que estamos entre colegas Periodistas todos Y periodistas De los de a pie Como decimos nosotros Los que estamos siempre Detrás de la noticia Y tratando De acercarnos A la agenda Pública Tanto que nos critican Que muchas veces Estamos en espalda de ellas Y yo decía Que vamos a hablar De tres grandes temas Y uno es la bancarización Aquí en este set Hay un hombre Que tiene un eslogan Porque hizo un seriado De trabajo Y el eslogan decía Que queda mucho dinero Por contar Es un proceso largo Lo sabemos Pero en estos inicios De ese proceso Como pudiéramos evaluar La bancarización En Cienfuegos Como crees que marcha Este proceso En nuestra provincia Yo pienso Que se ha avanzado Yo pienso Como todo el país Se ha avanzado En la bancarización Se han ido creando Las facilidades Se ha ido educando A la población Y también A las instituciones Porque esto es Este reto No es solo Con la palabrita Bancarización Aquí hay muchas personas Involucradas Muchas entidades Involucradas Aquí hay tecnología Aquí Texas Está involucrada En el tema Porque tiene que haber Telefonía Tiene que haber conectividad Para un buen funcionamiento De los POS Los bancos Tienen que también Tener una buena Operatividad Operaciones Para este tema A la población Hay que brindarle Facilidades A mi me sigue Preocupando En el tema De la bancarización Los ancianos Las personas Mayores de 60 años Todavía Creo que hay que Seguir buscando Algunas alternativas Para lograr Que estas personas Puedan tener Más facilidades En ese vínculo Con la bancarización Está el tema También De promover La oferta virtual De productos Alimentos También Yo creo que eso Tenemos que lograrlo Tenemos que ir A buscar Ese espacio Donde las personas Puedan acceder A la compra De productos A través de tiendas Virtuales Eso facilita Que el dinero No tenga que circular Y usted Eso es Apoyar la bancarización Brindar facilidad A la población También Para que pueda Acceder a este tipo De productos Estos son cosas Que yo considero Que todavía Tenemos que mejorar Pero si Carlos Se ha avanzado En la bancarización La palabrita Por supuesto Sale como palabra Del año Según en buen idioma Que hace el segmento Que sale por la televisión Y me parece Que si Que se ha avanzado Pero hay todavía laguna Y tenemos que trabajar En esa laguna Yo creo que Que nadie puede cuestionar Los beneficios Que puede traer La bancarización Si, si Pero lógicamente Ya tú mencionabas Algunas trabas Que existen Y decías educar A la población Pero hay personas Que todavía No podemos Ni educarlas Porque no cuentan No cuentan Con los recursos Para unirse A la bancarización Madeline ¿Dónde crees Que están todavía Los principales retos De esa bancarización Para que Para que lleguen Sus beneficios Bueno primero Bueno primero La tecnología Es necesaria Para avanzar Para avanzar La bancarización Hemos avanzado A pasos lentos Diría yo A pasos lentos Se anunció De que se iban A vender Estos post Los equipitos De post Para las empresas Para los actores Privados Para otros negocios Y yo veo que no No veo que abundan Y usted anda Con su tarjeta Y no puede Si se puede usar El transfermóvil Se pueden usar Las pasarelas De pago Pero a la hora De usted Introducir la tarjeta En un post Que cuesta trabajo Encontrarlo Y hay problemas Con la conectividad Hay problemas Yo pienso Que la bancarización Pienso no Es lógico Que no es No es el banco Solamente Como muchos Han asumido Como la sociedad Ha asumido Que es una responsabilidad Del banco Y de las entidades Bancarias Y no es así La bancarización Es un proceso En el que tiene Que estar involucrada La sociedad Toda También cuentan En este En todos estos Aspectos negativos Que Que Lastran la bancarización Empresas O entidades Que no Que usted llega Con una tarjeta Y tienen un problema Y ponen peros Ponen peros todavía Incluso el público Usted En un kiosco Esto Yo lo digo Y lo he dicho Muchas veces En el programa De radio Que usted llega Al kiosco Este Donde venden Los productos Controlados Pero por la libreta Y saca una tarjeta Allí Y el público Te mira Te fulmina Con la mirada Porque eso supone Que se demore Y entonces Tienen que estar Conscientes En la población Tienen que estar Conscientes En la familia Que tiene que ayudar A los ancianos Tienen que estar Conscientes En las instituciones Tienen que estar Conscientes En los que aportan En tecnología Y en infraestructura Para que este proceso De verdad Sea cómodo Y no sea incómodo ¿Qué pasa? Yo creo que a veces El rechazo De la población Es precisamente Porque Muchos ven El proceso De la bancarización Como algo Que es necesario Pero que Cuba No cuenta Con la tecnología Óptima Para que sea efectivo Y quizás por eso Es el rechazo A veces Porque no funcionan Los post Porque no hay dinero En los cajeros Porque Y dejé para el final La propósito De la especialista En bancarización De nuestro canal Tú que has hecho Muchos trabajos Has chocado Con lo que la gente Opina En lo personal También has chocado Con los problemas De la bancarización ¿Qué crees Que es lo que le falta Para que dé El primer gran paso De avance De la bancarización? Bueno, yo tengo que decir Primeramente Esta mañana Estuve precisamente En uno de nuestros bancos Conversando con la Comunicadora de Bandec Precisamente proyectándonos 2024 Que íbamos a hacer En cuanto a la bancarización Porque me han regalado El tema acá En el canal Coincido con los colegas Me queda poco por decir Porque realmente Hay un problema De conectividad Hay un problema De tecnología Evidente Y eso nos hace Caminar muy lento Y sí Queda mucho dinero Por contar Sí La bancarización Que no es tal Hay que rellorar No se toma Con la seriedad Que debe tomarse Y no alcanza Realmente La responsabilidad Que deben asumir Los gobiernos locales Con este Con este asunto Según la Real Academia Cubana De la Lengua Y esto es una ironía La bancarización Es la palabra del año Y bancarización No es Lo que estamos haciendo Bancarización Lo hemos hecho siempre No es más que La eficiencia En los servicios bancarios Me gustaría Mucho más que dijeran La digitalización De la sociedad Y hablamos de Informatización En algún momento La digitalización De los procesos Vinculados Al pago De los servicios Que no solamente Se hacen a través De un móvil Usted lo puede hacer A través De una terminal De estos puntos De venta Muy escasos Sobre todo En nuestras ferias De la calzada En que usted No encuentra La manera Ni tan siquiera Con un código QR Con que pagar O sea que la bancarización Ahí no funciona Ese es el ejemplo En los comercios Si hay bastante Conciencia con esto Mi bodega Yo creo que Es vanguardia nacional Es vanguardia nacional En ese sentido Y usted lo mismo Puede pagar Los mandados Que utilizar cajas extras Sin dificultad alguna Estoy seguro Que en otras bodegas Sucede igual Creo que ese es el organismo En Cienfuegos Que más adelantado Está en ese sentido Pero No tenemos todavía Por lo menos Para mi gusto Todavía no hay Un camino Claro No hay un camino Yo lo veo Rápido Expedito Hacia una digitalización De Del uso De nuestra Moneda nacional Y de ahí Las grandes colas En los cajeros De ahí La escasez de dinero De ahí El rechazo Que la gente hace El billete De a 5 De a 10 pesos Independientemente De que ya nada Cuesta 10 pesos Ni 5 pesos Las monedas de a peso Prácticamente ya ni se usan Entonces Tenemos que ir Al dinero digital Y para el dinero digital Tiene que haber Ante todo Tecnología Y eso Nos está faltando Pues tú Hablabas De el billete De 5 De 10 Yo te diría De 20 De 100 Ya casi nada Vale Y eso quiere decir Precios Y de precios Vamos a estar hablando Después de la pausa Ustedes y nuestros Amigos televidentes Manténganse Con el programa De mayor impacto De Perla Audición Somos los más completos En la información Nuestro equipo Trabaja para que usted Se mantenga Bien actualizado Revista Impacto El mayor informativo De Perla Audición Continúa la revista Impacto de hoy Pasando revista A los hechos Que fueron noticias En Cienfuegos En el año 2023 Y ustedes fueron Los que abordaron El tema De que la palabra Del año Es bancarización Y yo creo que Puede competir Muy bien Con la palabra Precios Con la palabra Nuevos autores De la economía Con la palabra Mis pymes Porque creo que Todo también Guarda un poco De relación En cuanto a los precios Que han ascendido Y yo creo que Van a seguirlo haciendo Durante un tiempo De manera Vertiginosa Que opinión Y voy a empezar Ahora por la dama Merece Al respecto Según tu criterio Periodístico Y cuánto Crees que ha tenido Que ver La entrada De los nuevos Actores de la economía Bueno En mi opinión Particular Porque hay que Especificar Que es la opinión De estos periodistas Que estamos aquí No es muy mucho Ni menos La opinión De nuestros medios De prensa Los nuevos Actores económicos Es un paso positivo En la economía cubana En el ámbito Económico cubano ¿Por qué? Porque En la medida En que La ley De la oferta Y la demanda Tiene que cumplirse Para que una sociedad Avance Los nuevos Actores económicos Son una competencia Aportan en Productos En bienes Y servicios Y Vamos apartando De los aspectos Negativos Que puedan tener Y de lo que haya Que corregir Con todas estas MIPIME Y todos estos Actores económicos Nuevos Que se incorporan Al ámbito económico Cubano Porque era conocido Que el ámbito económico Cubano Hace un tiempo Era prácticamente Todo estatal Y ahora Se está revirtiendo Porque la pequeña La mediana Empresa Está en manos De actores económicos Privados Que son los nuevos actores Hay cierta competencia Y quizás Antes vendía aceite Uno solo Una MIPIME Ahora venden En Cienfuegos Creo que hay Más de 100 MIPIMES O sea Al existir una competencia La ley de la oferta Y la demanda Se acerca un poquito más A lo que debiera ser En ese sentido Es positivo Lo que no es positivo Es Que se están Se están elevando Los precios De productos deficitarios En el mercado Como es el pollo Por ejemplo En estos últimos tiempos Se están elevando Muchos los precios Y ya En esa feria De la calzada De los sábados Donde se podía comprar Un pollo Más asequible A los bolsillos Ya está Por el orden Mínimo De los 2000 pesos Unas posticas Entonces Tiene aspectos positivos Y tiene aspectos negativos Que habrá que corregir En todo este 2024 Yo creo que En primer lugar Tengo que decirlo La situación económica Mundial No va a cambiar De la noche a la mañana Digo así Porque es la primera excusa Ante la subida De los precios La situación económica Mundial No va a cambiar De la noche a la mañana La productividad De Cuba No va a aparecer De la noche a la mañana Y entonces Esto pudiera Reflejarse En que los precios Van a seguir subiendo Hasta que haya Una competencia De otro tipo Para que Para que esos precios Vuelvan a cierta Normalidad Tampoco lo creo Criterio Cuando hablamos De precios altos Bueno Es la ley De la oferta Y la demanda Poca oferta Una alta demanda Subo los precios ¿Qué ha faltado? Es que no hay producto Nosotros no producimos Una gran cantidad De intermediarios En la cadena De comercialización Amigos televidentes Y Carlos Todo el mundo Quiere sacarle ganancias Al final El producto Salió aquí del sur Que el quinto Fue el que lo estaba vendiendo ¿Cuántas personas Tomaron Hicieron precios? Cadena de comercialización Y la falta De fiscalización No hay control No hay fiscalización De los precios Eso es Clave A la hora De los precios Las MIPIME No tienen la culpa De los altos precios Miren Las MIPIME Han generado En este país 250 mil empleos En el año 2023 Las MIPIME Han exportado Dos millones de dólares Este año En el país Fíjense Las MIPIME No nacieron Para bajar los precios No Las MIPIME No nacieron para eso Para eso Hay otras opciones Para eso Están las estrategias Económicas De un gobierno Para eso Hay otro tipo De oferta Para eso Hay otro tipo De estímulo A la producción No la podemos Coger con las MIPIME Las MIPIME Han generado empleo Lo reitero Han generado productos ¿A cuánto estaba El aceite Antes de que eran Las MIPIME? No ha bajado el aceite El aceite ha bajado Y las MIPIME Han dado oferta Ahora No tienen la culpa También hay que ver A las MIPIME Como ¿A cuánto le cuesta La importación? Porque tienen que pagar Por la importación De productos Tienen todas estas trabas También en el comercio exterior Esas cosas Influyen también En el trabajo De las MIPIME Pero bienvenida A las MIPIME Magali lo decía Las MIPIME No solo son un invento Cuba En todo el mundo Funcionan las MIPIME Y tienen tremendo respaldo Y generan una cantidad Preguntaba el televidente Que si teníamos nosotros Optimismo De que en una provincia Que en una ciudad Que fue De las más industrializadas De la nación Había esperanzas De que despertara Esa empresa estatal Socialista Y eso lo voy a dejar Para Bori Hablamos de las MIPIME No tienen la culpa Tienen que importar Tienen que vender Tienen que tener ganancias Es lógico Entonces ¿Dónde está el problema? ¿Qué tiene que hacer Entonces la empresa estatal Socialista Para competir Y que los precios Entonces algún día Puedan bajar? Yo le voy a dejar La reflexión Al propio televidente Que nos hace la pregunta O sea Yo le voy a responder De otra manera Y para que ese televidente Tenga la oportunidad También de pensar Como toca pensar A todos los cubanos Y creo que La mesa redonda Que se hizo Ayer en la tarde Fue bastante esclarecedora En este sentido Y la culpa De los precios altos Y del crecimiento Desordenado De los precios En el país No es de las MIPIMES No es de los nuevos Actores económicos Es una responsabilidad Compartida Entre las MIPIMES Entre los nuevos Actores económicos Las cooperativas No europecuarias Y la empresa Estatal socialista Y todo el mecanismo Que existe En nuestro país Que está establecido Digación A Ministerio de Economía Finanzas y Precios Estas direcciones De inspección Y supervisión También Tienen responsabilidad En La subida De los precios Como también Tenemos responsabilidad Nosotros Que hemos permitido Que nos Impongan Precios abusivos Y precios Y precios Especulativos El ministro Ponía ayer El ejemplo Del pollo Es un ejemplo Al que hemos llegado Me siento como En el programa De radio No nos ponemos De acuerdo Entre nosotros Dos tres El ejemplo El ejemplo del pollo El ejemplo del pollo Se compra En el exterior A un precio Y se vende En nuestro país Después que pasa Por toda la política Arancelaria Después que pasa Por toda la carga De impuestos Que lleva Por transportación Refrigeración Todas esas cosas Y el precio Que nos llega a nosotros Es un precio Abusivo Y quien le ha permitido Ha permitido Y ha propiciado Que esos precios Abusivos Existan Todos esos Mecanismos Que no funcionan Y que hace falta Que funcionen Y que en 2024 Se está llamando A que funcionen Todos esos mecanismos Y se corrijan Todas esas distorsiones Que hay en estos momentos En la economía Y se reconoce Ahí se reconoce En la mesa redonda Que existen Y que son los que han derivado En que Hay un actor económico Pero este actor Económico Bueno Vende al precio Que le parece Sin tener en cuenta La ficha de costo No hay quien lo fiscalice No hay quien lo controle Hace lo que a uno le parece Porque los seres humanos Somos así Entonces Yo creo que La empresa estatal Socialista Discúlpame Hace lo mismo Hace lo mismo Yo me hice un propósito En este 2024 Y es averiguar La ficha de costo De las galletas Que se vendieron A 450 pesos Yo tengo que llegar ahí Porque es que yo quiero saber Ese precio Como se formó Te lo planteas Para el 2024 Porque aquí la culpa Si me la van a echar a mí Si nos pasamos El tiempo establecido Vayamos a otra pausa Y usted manténgase Con el programa De mayor impacto En Perlavisión El 2023 Ha sido un año bueno En cuanto a resultados Para la productora No obstante A todos los obstáculos El 2024 Si cerramos un año bueno Con buenos resultados Esto hace Esto hace De que empiece Un 2024 Con ánimo Renovado Con nuevas perspectivas Porque estás abriendo Nuevos ferientes de trabajo Estás abriendo Nuevas acciones Nuevas asociaciones Mis sueños Para el 2024 Son Poder Realizar Todo lo que me propongo Con el proyecto Cerámica Castillo Y con mi O sea Con mi escuela Con mis alumnos Y Llegar A más personas O sea Llegar La cerámica A más personas Sueños para el 2024 Bueno Somos un equipo de trabajo Que no dejamos de soñar El 2023 Fue un año Un poco difícil Perdimos muchos sueños Pero hemos ganado otros Y hemos fortalecido otros Y hemos tratado De seguir los sueños También de otros Del equipo Y 2024 Va a seguir eso Ayudar a todo el que podamos Hacer de la sociedad Un mundo mejor Hacernos más familia Que la familia crezca Con los compañeros de trabajo Con los clientes Que se nos acerquen Con los beneficiados Del proyecto Y los colaboradores Del proyecto Y seguir pensando Como familia Y pienso que Que no hay sueño Más grande Que el estar acompañado Y si vinimos al mundo A ser felices Que me parece que Ese es el concepto Más grande Para un ser vivo Ese es el propósito De comprar Hacer desde nuestro pedacito Con los que están Con los que no van a estar O los que nos acompañan Desde otros lugares Un mundo mejor Pero feliz Ha sido un año No fácil Ha sido un año Bien difícil Desde todas las aristas Ha sido un año Desde el punto de vista Económico Muy complicado Para nuestro país Muy complicado Para nosotros mismos Porque la macro Y la micro economía Todas dependen Una de la otra Pero ha sido un año En el cual no hemos Dejado de soñar Ha sido un año Que hemos intentado Cumplir todas nuestras metas Amén de las vicisitudes Por las que estamos viviendo Un año que hemos despedido A grandes amigos Me agrada la idea De que la visualización Del 24 Sea un año De prosperidad Un año de cambios Y transformaciones De muchas cosas Que hay que cambiar Para desarrollarnos Pero un año bueno Estoy seguro Que va a ser un año bueno Porque tenemos que sacar Experiencias Y tenemos que desarrollarnos En el futuro Así que A toda la gente nuestra Esté donde esté Donde nos vea El abrazo Siempre Aquí Estamos Y feliz 2024 Si desea orientarse Y estar informado Este es el camino Revista Impacto Con la visión De la realidad Y llegó ahora el tema Donde los chavianos Pueden hacer maestría El abasto de agua En nuestra ciudad Dos repartos Bastante golpeados Pastorita Y por los grifos Si no están En los primeros lugares De elegir paredes Están bien cerca Con el problema Que tienen con el agua Magali ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees que Ha afectado A la población El abasto de agua Eso sabe todo el mundo Pero cuánto crees Que el abasto de agua Se ha convertido En el principal problema De la población Y contribuye A que Se generen Otros problemas Debido a esto ¿Qué podría decirte? Que vivo en un edificio El edificio de 18 Plantas Número 15 Que coincidió En los últimos tiempos Coincidieron Que está roto el elevador Hace dos meses Y que tuvimos Nueve días Sin agua Los vecinos de Los Altos Como yo que vivo En un piso 14 Por ejemplo No podían subir Un cubo de agua ¿Cómo tú subes Un cubo de agua Por todas esas escaleras Oscuras Y cansado? Yo pienso que El abasto de agua Crea mucha irritación En la población Además Es importante Para la vida Para la higiene Y para todo Incluso A veces las personas Opinan Prefiero que No haya corriente No tener electricidad Pero tener agua En la pila O tener agua Guardada Acumulada Yo pienso que El abasto de agua En la ciudad De Cienfuegos Ha afectado bastante A una parte De reparto de pastoralitas Porque fíjate De una parte De reparto de pastoralitas Se abastece De Damují Y la otra De Paso Bonito En Pueblo Grifo Y en otros Barrios de la ciudad Que siempre se ha dicho Que es un sistema Viejo Que necesita reparaciones Que hay salideros Que hay fuga Que hay ilegalidades Pero sí Crea una irritación Particular en la población Y hemos visto Que se han desarrollado Estrategias Para poner Paneles solares O sea Energía alternativa En los lugares de bombeo En lugares rurales Donde nunca llegaba el agua Y eso es loable Y hemos visto A los compañeros De recursos hidráulicos Y de acueductos alcantarillados Hasta la cintura Arreglando válvulas Por la madrugada Y él loable también Pero yo creo Que hay que ponerle a la vista El pensamiento Y las manos A este problema Que durante 2023 Ha afectado mucho A la ciudad de Cienfuegos Y que por supuesto Crea una irritación En medio de todo Este maremán Donde problemas Que tenemos los cubanos En el común vivir Se acrecienta Con el problema Del abasto de agua Porque no No Hay un problema De comunicación también Sí En el programa de radio De Fabio Hay una agenda Que se escucha Pero hay un problema De comunicación Porque por ejemplo En esos días A los vecinos Un ejemplo que pongo Yo soy periodista Y soy un ser humano Y tengo derecho A tener mi opinión Personal ¿No? Esos días Que no hubo agua En el edificio Y que no había elevador Nadie Exclusivamente nadie Se acercó allí A comunicar a los vecinos Aunque sea a través De un cartel ¿Cuál era el problema? Yo creo que hay que sumar Primero aclarar Que no solamente El problema Es el pastorito De la pueblo Es un problema En toda la ciudad Pudiéramos decir En algunas barriadas Más que en otras Pero que ha afectado A toda la ciudad Y es cierto Que aquí nosotros mismos Anunciamos reparaciones Cambios Proyecciones Inversiones Pero si algo afectó Y comparto contigo El año Además de los molestos apagones Fue la situación Del agua Ticho Tienes la posibilidad De estar en ese otro programa En otros Sí en las redes sociales ¿Consideras que La situación del agua En Cienfuegos Debe constituir Una de las prioridades Borea hablaba Desde el inicio De los gobiernos No solamente De los locales Sigo también De nuestro gobierno Provincial De las prioridades Para hacer más Evadera la vida De la gente No claro Estamos hablando De un servicio básico Si usted no tiene agua Si usted no tiene carretera Si usted no funciona La vida Estamos hablando De un servicio básico Y yo sé Que las autoridades Partido y el gobierno Lo tienen como prioridad Yo sé que hay problemas Y sabemos Que hay problemas subjetivos Que hay que ponerle Más alma Corazón Y vida A este tema Del agua Y los trabajadores De acueductos Y alcantarillados Tienen que ponerle Más alma Corazón Y vida Pero a ver Usted me va a decir Jorge es un funcionario Del acueducto Y alcantarillado Acueducto está pasando Miles de trabajos Con inversiones No tiene recursos Estamos hablando De la empresa estatal Que Boris tocaba el tema Acueducto no tiene recursos A veces no tiene transporte ¿Desde cuándos años Son las tuberías Que circulan por esta ciudad? Es que nos hemos olvidado Es que a veces No hay inversiones No hay recursos No hay financiamiento Para el tema De acueductos Y alcantarillados Y la exhortación Que hacemos Como prensa De este programa Es esa prioridad Que dice Carlos Y también Que el gobierno En este país Tiene que darle Más prioridad Al tema del agua Hay que ponerle dinero Hay que poner inversión Al sistema De acueductos Y alcantarillados Porque una población Sin agua Es una población Insatisfecha Y es una población Que no tiene calidad De vida En un servicio Básico Vital Reitero Coincido contigo Prioridad El sistema De abasto Y acueductos Y alcantarillados En este país No son en Cienfuegos Estamos hablando De Cienfuegos Porque hay que ver Las noticias Que hayan De otras provincias Peores Carlos La situación Del agua Siempre se ha dicho Que Cienfuegos Tiene unos acumulados En sus embases Superiores Sí, sí Y por eso a veces Se vuelve contradictorio Que falte tanto el agua En la ciudad Magali decía Comunicación Y yo siempre Me ha llamado la atención Que como mismo La empresa eléctrica Hace sus planes Y los publica En todos los lugares No lo hace así Y a veces hay 10 mil roturas Y ni nosotros Como prensa No nos llega a nosotros Para poder hacerlo público Decía que el agua Se la dejaba a ellos Porque Sé que queda poco tiempo Boris Pero no podemos Pasar por alto Las nuevas medidas Que se han anunciado Por el primer ministro Para inicios del año ¿Tu opinión? Tengo confianza en que Sobre esas medidas Tendremos que hablar mucho Y creo que tendremos Todo el espacio En nuestros medios De comunicación Para explicarle a la población En definitiva Qué hacer Para poder Que esas medidas Sean efectivas Y que finalmente El 2024 Sea ese año En que la economía Cubana pueda despegar Ahora no podría Dejar de decir algo Estamos convencidos De las dificultades Sabemos cuántas dificultades Hay en el país Y muchas veces Son problemas Incluso objetivos Por falta de materias primas Como decía Mi colega Pero los medios De comunicación También tenemos Un compromiso Que tenemos que lograr En el 2024 Y en lo adelante Porque ese es Nuestro objetivo De hacer una mejor Comunicación No dedicarnos Tanto a exaltar resultados Sino también A buscar Con objetividad Dónde están Las dificultades Por qué son Las dificultades Y explicarle a nuestra gente Por qué razón Las cosas están ocurriendo Y creo que De esa manera Nos evitaremos Tantos disgustos Nos evitaremos Incluso que nuestros Enemigos ideológicos Que siempre aprovechan Esa brecha Puedan hacer su labor De zapa En nuestra sociedad Bueno ya que tienes La batuta Te invito A que comiences tú Lo vamos a hacer todo Mensaje A los cienfuejeros Por el año Que ya va a concluir Por la fiesta Por el fin de año Y por ese 2024 Que todos esperemos Sea mejor Bueno nada Confianza Entre todo Confianza En que sabremos salir De todas las dificultades Porque los cubanos Estamos hechos de hierro Señores Y estoy seguro De que guapiando Como decimos así En el buen idioma Podemos llegar A donde queremos Magali Chaviano Porque el 2024 Sea mejor Porque los hitos noticiosos Sean más los parecidos A Exposur Y no a los otros Que trajimos aquí ¿Qué mensaje Desde la prensa Cienfuegera Desde Pastorita Desde el periódico 5 de septiembre Para quienes Están viendo Vamos a fundar Y crear En una ciudad Y en una provincia Que tiene potencial Como decía Este televidente Que llamó Potencial Para que la empresa Socialista Se convierta En una empresa Exitosa Aquí hay potencial Vamos a fundar Y crear Lo invito a eso Jorge Domínguez Morado Yo decía En el inicio No sabíamos Cómo presentarte hoy Periodista O en máster Director Todo terreno Aquí todos los que están Son todo terreno Yo decía Que hoy Era una tarde De estrellas reunidas Y lo digo por ustedes ¿Qué mensaje De la radio? Te incluimos Felicidad a todos Los cienfuegeros Celebren Disfruten No dejen de soñar Como dice Silvio Rodríguez Me despido Como dice Silvio Seamos un tilín mejores Y que venga Que venga la esperanza Venga la esperanza Es el nombre De la revista Con la cual Va a finalizar La programación De perder la audición En este año 2023 Mañana Tanto en el horario Del mediodía Como en la tarde Estará al aire Esta revista especial Repito con el nombre De venga la esperanza Antes de dar mi mensaje De felicitación Boris Tengo que regresar a ti Porque él dijo Me despido Bancarización para 2024 ¿Qué podemos esperar? No, confianza Insisto Confianza en que La bancarización Pueda progresar Y que realmente Podamos hacer Todos los pagos A través de la De la digitalización De los servicios Y que entonces No tengamos que utilizar Billetes de a uno De a cinco De diez De a veinte Y que haya dinero En los cajeros Yo les agradezco A todos Por haber estado En nuestro programa Muchísimas felicidades Para ustedes Lo vuelvo a decir Grandes amigos Familia también Son de esos periodistas Que hacen falta En nuestro territorio Que el 2024 Sea muchísimo mejor Para todos Estoy seguro De que así será Esperanza y optimismo Así que En fianza Pedía Boris Amor Pedía Madal y dedicación A usted Todo lo mejor Para el año 2024 Este es Nuestro último Programa del año Le deseamos Que pasen Un feliz Fin de 2023 Y recuerden Que la cita Siempre Es el jueves En la tarde Y ya la próxima Será En otro año Soy Carlos Ernesto Y desde ya Lo estoy esperando Y ya la próxima